Ya tenemos la fecha de confirmación del nuevo mundo, bueno entre comillas nuevo mundo y ya sabemos cuándo es el mínimo a saber si si va a ser un nuevo mundo o no Bueno ya se venimos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, un video rapidito Konami ya avisó acerca del aumento de los requisitos mínimos de la versión tanto de Android como de iOS dependiendo de que dispositivo tengan les va a decir el respectivo Pero bueno, antes de verlo nada más comentar, ya está la promoción, la oferta que incluye las Bugships justamente como les había comentado en las filtraciones, la verdad es que están medio meh pero bueno, lo que también esperaba es que aumentaran el número de cajas de las Bugships justamente cuando saliera esta, porque qué mejor forma de venderlo ¿no? Pero bueno, de todas maneras estamos esperando que sea a principio de septiembre el aumento así que para que tengan sus fichas y sepan que es posible que muy pronto las aumente ojito, esto es basándolo nada más en lo que pasó hace cuatro meses y también nada más para comentar, tenemos una encuesta acerca de los torneos beta por favor pongan de que está bien los torneos beta pero que pongan más espacio porque 16 personas en un solo torneo es muy poco entonces sí, creo que es lo único que yo pondría vale, ahora sí, vámonos a lo que son las versiones para Android, están pidiendo, antes era 5.1 ahora va a ser a partir de la versión 6 en adelante seguramente aquí en pantalla voy a poner también la de IOS qué es lo que piden, ya que no recuerdo exactamente pero bueno, cuándo es que va a ser obligatorio ya tener estas versiones de dispositivo va a ser a partir de la versión 9.0 del juego eso quiere decir, la versión 9.0 para la de el nuevo mundo entre comillas siempre se cambia la versión cuando ya llega la gran actualización y bueno, esta es obligatoria a partir del día primero de octubre para los que están preguntando, cuándo va a llegar exactamente esta gran actualización ya confirmado lo que habíamos hablado en el video anterior primero de octubre sí o sí ya sale la gran actualización entonces sí, básicamente para los que dijeron no, es que empujaron el nuevo mundo para el mes de octubre no exactamente, más bien la Copa KC fue empujada debido a las finales del mundial y debido a la Copa KC tuvieron que empujar una semanita más el nuevo mundo pero pues oficialmente es día primero de octubre así que podríamos decir que sigue siendo finales de septiembre pero bueno, como dije esto es cuando ya es obligatoria cuando ya llega el nuevo mundo entre comillas pero sabríamos que va a pasar desde antes desde el día 24 al día 26 en teoría va a salir esta versión ya va a estar disponible para descargar y en el momento en que salga ya tendríamos unas filtraciones con esta nueva versión por lo menos tendríamos las habilidades para los siguientes personajes es decir, si es un nuevo mundo sí o sí tienen que haber varios nuevos personajes y por lo tanto en esta versión tendríamos que saber cuáles son pero si no es un nuevo mundo entonces pues por lo menos también deberían de venir varios personajes porque es algo que mencioné en el video de teorías de que no iba a haber un nuevo mundo precisamente que aunque no hubiera sí vamos a tener una nueva campaña muy parecida o incluso mejor que la de un nuevo mundo quiere decir por lo menos estoy esperando a que dicha campaña tenga los tickets URs, SRs de ensueño de siempre las mil gemitas de siempre aparte de las 500 gemas si es que sea una nueva caja también unas cuantas fichas tickets de habilidades todo eso y aparte así como cualquier nuevo mundo por lo menos tres personajes nuevos pero lo más probable es que sean cuatro personajes nuevos así como a principios de septiembre vamos a tener dos personajes de Speed ya sabemos que pues a Konami no le duele tirar varios personajes a la vez entonces aunque no haya un nuevo mundo sí esperaríamos varios personajes de Talon para que equivalga a una campaña de nuevo mundo precisamente si quieren ver cuáles creo que son los personajes que van a salir porque ya ahora con las noticias del mes de septiembre agarra más fuerza esa teoría que tenía les voy a dejar el enlace en la descripción o también en la parte derecha sobre la pantalla debería estar saliendo una pequeña nota ahí pueden ver mis teorías pero sí ya para estas fechas para el día 24-26 ya que está disponible la versión es el mínimo que sabríamos que va a pasar a finales de septiembre digo mínimo porque es posible que nos anuncien algo antes ya sea en el campeonato mundial o que nos saquen un trailer un teaser algo poquito antes de qué es lo que va a pasar pero bueno familia díganme ustedes qué opinan en los comentarios la verdad es que yo ya estoy emocionado ya quiero saber exactamente qué va a pasar porque dependiendo de eso es lo que vaya a pasar en los siguientes años también sabríamos ya el futuro de Dueling pero bueno ya los leeré en los comentarios les agradezco por haber visto este video también les agradecería si dejaran su like apoyan muchísimo al canal nada más con eso ahora sí me despido vamos a la próxima bye Diemrablujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujímlujamblujamblujamblujamblujamblujjamlujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujambljamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujamblujambluj